¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un gusto poder llegar hasta todos ustedes a través de esta página de internet, a través de nuestro ministerio también, aquí desde la ciudad de Neuquén, de Argentina, a todas aquellas personas que pueden recibir la palabra o la reflexión que tenemos para compartir con todos ustedes. Lo primero que me gustaría compartir es acerca de la gran necesidad que todos tenemos de Dios. Tenemos una necesidad grande de conocer a Dios, de saber quién es Dios. ¿Quién no dice yo creo en Dios? Creo que está en alguna parte. Creo que Dios es real, creo que Dios es el Creador, pero la duda que tenemos muchas veces con relación a la persona de Dios es si Él se preocupa de manera personal e individual por cada uno de nosotros. Y esta es la verdad que quiero compartirte hoy, y es que sí, Dios se preocupa por cada uno de nosotros, de tal manera que en un momento dado, en la eternidad, Dios decide entregar lo mejor que tenía, a Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, para poder traernos a nosotros la luz, el conocimiento, el camino hacia Él. Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, quiero decirte, querido amigo, que el camino a Dios se llama Jesucristo. Quiero decirte que la única verdad que puede transformar tu vida, tu corazón, tu familia, tu entorno, tu situación personal, se llama Jesucristo. Fuera de Jesús no hay salvación. Fuera de Jesús no hay esperanza para el mundo de hoy. Y lo importante para tu vida es que puedas tener un encuentro con ese Dios poderoso que te ama, que está preocupado por tu bienestar, que está preocupado por tu salud, que está preocupado por el hecho de verte bien y bendecido, porque Dios está pensando en vos. Dios está pensando en vos. Dios quiere transformarte, Dios quiere darte una vida nueva, Dios quiere darte una oportunidad de comenzarlo todo de nuevo. Para algunos esto es algo difícil, imposible, porque dicen, ¿cómo es posible que yo pueda comenzar otra vez? Fracasé tantas veces, fracasé en la vida, fracasé en los negocios, fracasé en la familia, pero Dios siempre tiene para nosotros una nueva oportunidad. Y este es el mensaje, la reflexión. Hay un Dios como en el que siempre creíste que existe, pero también hay un encuentro con Dios que solamente es posible a través de la persona de Jesucristo, su Hijo. Si hoy le abrís tu corazón, si hoy le entregás toda tu vida, si hoy te rendís incondicionalmente a Él, entonces vas a poder dar testimonio después de que con Jesús todo es diferente, todo es distinto, todo es nuevo. Dios te bendiga ricamente. Gracias. 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 Gracias.